Música Fuimos cordialmente invitadas a la inauguración de cosméticos y accesorios JJ en Morelia, Michoacán Llegamos el viernes por la noche Bienvenidas a todas, vamos a conocer un poco con este blog Morelia, Michoacán y a Páscuaro que también visitamos al siguiente día ¿Cómo? Vean a Mili Ponchado Mili Delgada Vean la culpable, en su video va a salir la traviesa ¿Quién fue la culpable, Vani? Ahí está Lo que digan los chicos Ahí está Ella fue la de la idea Ellos fueron obligados a mentir Así es, ahí está También acá hay otra culpa Quedamos en que no le íbamos a hablar a Kareli Por traviesa ¿Qué pasó? Ay, muy bien Ya se va a retocar Chicas, ya salimos del Hotel San Miguel Nos vamos a la inauguración, todas las compañeras Nos vamos a ir caminando para conocer un poquito más de Morelia, Michoacán Y bueno, en este hotel nos hospedamos Y es que si ya después de todo el día y todo Sí, ya después de... Bueno, hermosas, nos tocó venir a asignar aquí a la catedral en el centro de Campuchajal Hermosas, teníamos que probar algo típico de aquí de Morelia Y por qué no, unas enchiladas morelianas Que por acá Eli también pidió la suya Allá está Eli también Y un agua de coco Que sabe riquísima Sabe muy buena Y bueno, por allá están comiendo también su carne Ahorita las veo, niñas Hermosas, seguimos recorriendo aquí en Morelia Estamos en el mero centro en su esplanada Y vean, por favor, el siguiente elefante Súper enorme Realmente no sé de qué está hecho Pero se ve interesante No sé de qué está hecho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ya andamos, es tarrecito ya, pero bien vale la pena, estamos recorriendo y vean, hay mucha gente todavía, vean. Gracias. Vamos a ver. Gracias. 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 Everybody. Let's go. Gracias. 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 Los invito a que vayan a que vayan a los canales de mis compañeros que asistieron a la inauguración de cosméticos y accesorios JJ. La verdad es que cada uno grabó su esencia para su canal así que vayan porque hay novedades también con ellos. Gracias a las chicas que se están suscribiendo en mis redes sociales Instagram y Facebook ya saben que al final les dejo como estoy pero síganme por allá porque son las primeras en enterarse de donde andamos. Gracias. 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 Gracias.